Buenas noches, estoy presentándoles la reconstrucción de un video sobre una mariposa de genus smirna. Esta es la mariposa, es una ninfálida, esta es una reconstrucción. Es muy llamativa por su parte dorsal, pero es todavía más llamativa en su parte ventral. Y está clasificada dentro de un grupo de mariposas que comúnmente se llaman bellezas o beauties. Mi interés por las mariposas sale desde una vez que venía yo al trabajo con mi hija y de repente se nos atravesó una enorme mariposa azul. Yo por haber vivido siempre en un entorno urbano, nunca había visto tal abundancia de mariposas espectaculares a mi alrededor. Y en el deseo de conseguir un ejemplar de esta mariposa azul, pues le pedí a algunas personas que me llevaran mariposas. Y un joven de la localidad llegó un día a comprarme una penca de bananos. Cuando de repente la mariposa se posó encima de la penca que ya estaba cortada. Y pues tuve que atraparla para que no se me escapara la oportunidad. Y así fue como la llevé adentro de la casa por algunos minutos para poder filmarla con cierta libertad. Y aquí pues está la mariposa. Mostrando todas sus características y bastante tranquila. Cuando uno atrapa a una mariposa debe esperar que la mariposa se tranquilice para poder filmarla libremente. La mariposa es de mediano tamaño y es a todas luces una ninfálida. Después de haberla tenido adentro de la casa, haberla fotografiado y después de haberla filmado, con cierta libertad, pues la liberé. Estas son fotografías que tomé adentro de la casa. La mariposa que más se parece a esta se llama Smyrna Blomfieldia. Es decir, su nombre común es la belleza de Blomfield. Probablemente Blomfield fue el personaje o la persona que la describió por primera vez. Gracias por visitarnos. Suscríbanse a nuestro canal y estamos presentando nuevas sorpresas en este final del año 2014. ¡Gracias! Gracias por ver el video.